En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Marina detuvieron a Hugo César Román Chavarría, presunto operador de los Zetas en los estados de Coahuila y Nuevo León. Su detención se realizó durante un operativo de patrullaje con apoyo de trabajo de inteligencia. Esto junto con Román Chavarría fueron detenidas tres personas más, a quienes se les aseguró un arma corta, cartuchos útiles y droga. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.